Hola mi gente, ya estamos en otro excelente video aquí en el canal de Dinero Uchiha Y bueno, ya les traigo otra página nueva Disculpen la tardanza por no traer videos Pero he estado ocupado en otro proyecto que todavía estoy haciendo Así que, bueno, les traigo esta página rápidamente Así que sin más, vamos a continuar Esta página se llama Price Drop Así que, continuamos Muy bien, ya estamos directamente en Price Drop Esta página increíble, realmente vale la pena Esta válido para todo el mundo Podemos ganar dinero a Paypal Y en tarjetas de regalo Aquí es donde van a hacer registro Tal y como dice, crear una cuenta Van a poner su Gmail Van a, bueno, van a impresionar acá estos dos Acepto los términos Y recibir New Lister Tal y como dice acá Vamos a ganar dinero completando ofertas Haciendo igual encuestas Pero lo bueno de esta página Es que tiene esta sección Que dice anuncios de videos Dice, mira videos cortos sobre diferentes productos Para obtener estos puntos Acá, bonificaciones diarias También igual, por entrar diario Pues nos dan igual algunos puntos Aquí están los diferentes premios Las tarjetas de regalo como Paypal Y bueno, ahorita les voy a mostrar Cómo funciona realmente esta página Voy a iniciar sesión Ahora, como les digo Está válido para todo el mundo Y es muy recomendable También les invito a que vean su Facebook de ellos Ya que su página Les he enviado un mensaje Y pues me han contestado Así que realmente es una empresa confiable Ok, ya estamos directamente En mi dashboard O en mi cuenta de Price Drop Y bueno, vamos directamente al grano Vamos donde dice Airpoints Y vamos a traducir esto al español Y bueno, vamos a observar acá Que dice ofertas principales Ofertas de paredes Ofertas de juegos Como les mencioné Vamos a ver videos Y vamos a jugar O sea que nos pagan también por jugar Vamos en ofertas de juegos Lo primerito para que puedan ver Muy bien, lo interesante Que me gustó de esta página Es que tiene esta sección de juegos Y tal y como pueden ver Vamos a obtener puntos como este Completando o llegando al nivel 20 de Bleach Y bueno, de este anime Pero en el juego Pues vamos a ganar estos puntos Por ejemplo en este juego también Y bueno, tal y como dice acá Esto para aquellas personas Que estén comenzando con la página Pues vamos a tener que completar Todo esto que nos dice acá Y acá te explica Que es lo que tienes que hacer Crea una cuenta nueva Y juega durante 40 minutos Solo cuentas nuevas Aquí lo especifica bien Solo cuentas nuevas Una vez creo que van a poder hacer esto Pero bueno Vamos a la siguiente sección Que es Premios Drop TV Y aquí es donde vamos a poder ver Estos videos que les mencioné Que nos van a pagar igual Estos puntos Por ver videos O sea de Bueno, tal y como pueden ver acá Entonces Tal y como vemos Acá dice recogido Pues acá tiene acá Unos segunderos Este 0 debe marcar 1 Para que ya sea un punto O sea que cada vez que veamos un video Pues va a aumentar Nuestro puesto segundos Yo le voy a reproducir un video Nada más Muy corto Nada más para que Puedan ver Voy a desactivar el audio Y bueno Aquí está Son sencillos anuncios Bueno Estos videos como pueden observar Y pues el segundero De aquí arriba Va a correr Aquí está Vean Ya empezó a correr El segundero Y cuando termine este video Este video es de 4 minutos Hay videos muy cortos Igual Pueden dejar esto Viendo por acá el video Y luego pueden hacer otras cosas Y luego regresar Y cuando el video Ya llega al final Pues le van a presionar Siguiente video Y pues va a ir corriendo Y corriendo Y van a ir juntando puntos Es lo bueno Que me gustó De esta página Ahora vamos En la siguiente Que es Ofrecer paredes O bueno Típico tenemos Los anuncios Como Adgate Adsetmedia Para completar tareas Como Wannat Teoremas Sube Acá dice Super Rewards Revenue Universe Y bueno Yo les recomiendo mucho Esta de Wannat Y bueno Tal y como pueden ver Aquí así es Y vamos a la última Que es Ofertas principales Y bueno Nos van a salir Bueno lo mismo Nada más para confirmarles Solamente que aquí Nos van a salir Lo principal Que son por ejemplo La sección de juegos La sección de Adgate Media Aquí nos van a salir Acá dice Contestar una encuesta 357 puntos Fíjense en los puntos Igual van a poder Lo que significa Responder los quiz Que son preguntas Nada más sencillitas Y completando esto Vas a ganar puntos Nos va a llevar Directamente al quiz Y tal y como pueden ver Debemos completar El cuestionario Y llegar al 100% O sea esto es como Preguntas de un juego ¿No? Solamente esto Tienes que hacer Y vas a ganar los puntos Así de sencillo Y bueno Descargando aplicaciones O algunas opciones Te pide esto O haciendo encuestas O registrándote En Timebooks Tal y como dice acá Ganarías 3840 puntos Y así de seguido Puedes hacer todo esto Ok gente Ya hemos terminado Esta sección Y vamos a lo último Que es reclamar premios Vamos a pues a ver Cómo vamos a retirar Y bueno Vamos a ver Cuánto es el mínimo de pago Así que esperamos Ok El mínimo de pago Son de tan solo 5 dólares En la página Y realmente Yo lo recomiendo bastante Tal y como dice acá Los pagos Llegan dentro de 10 días hábiles Así que tengan en mente Los 10 días Para que no se les vaya a olvidar Son 10 días En que tarda el pago 5 dólares Pero si pones 10 dólares Pues obviamente Los puntos van a ser 5 mil puntos Y si puedes Si pones 20 Pues van a ser 10 mil puntos Te recomiendo Te recomiendo el de 5 dólares Que son 2 mil 500 puntos Y de poco en poco Se puede ganar esto Acá tenemos tarjetas De Amazon Igual En BetBull En GIF Card También tenemos En Counter Strike En Google Play En iTunes En Mastercard Tenemos Paypal Es lo mismo Tenemos códigos De regalo de Minecraft Tenemos para Tarjetas de Playstation Para Steam Spotify Visa Walmart Target Xbox Live Gold También Y este de Salando Que es el último Y bueno Dependiendo de cada De su país Ustedes cuando entren aquí Aquí arribita Les va a salir Verificar Ustedes cuando pongan Paypal Les va a salir Que bueno Les va a enviar Un correo electrónico A su Gmail Lo confirman Y bueno Ya con esto Pues ya les estaría saliendo Esta sección Y bueno Al último Ya hemos terminado Realmente Donde dice Usar cupones Tal y como dice acá Los cupones Son una forma De reclamar Puntos de bonificación De escudir las cupones En Facebook Nuestros grupos sociales Y escondidos En lugares secretos En sitios web A través de internet Así que mantén Los ojos abiertos Y bueno Tal y como dice acá Pues podemos encontrar Los cupones O bueno Son unos códigos Que ellos te dan Directamente En sus redes sociales Como Twitter Facebook Y bueno Tal y como pueden ver acá En Discord También tienen Discord Pueden estar en la comunidad Yo estoy allá adentro Así que Yo lo recomiendo bastante Estén pendientes Porque también pueden Darles cupones En las cuales Les van a dar puntos Para aumentar Las ganancias Y bueno Hemos terminado Donde dice Apoyo Pues si tenemos Algún problema Pues podemos Decirles Por ejemplo Dice problemas Con el premio Registro de juegos Muro de ofertas Retiro de Paypal Problemas técnicos O sea Con cuentas O sitio web Pues cualquier problema Pues aquí lo van a poner El tema Y si es un problema Con el pago Pues lo dicen En caso dado Pero como les digo Aquí la mayoría Ya han retirado Un montón Y realmente Yo recomiendo Esta página Un montón Así que sin más Esto sería todo Bueno mi gente Ya saben Suscríbanse a este canal Realmente Disculpen la tardanza Por no haber traído videos Pero ya voy a estar Más activo Ya esta semana Y bueno Continuar con el proyecto Que yo ando haciendo Así que Bueno Eso sería todo Suscríbanse a este canal Denle like Y bueno Voy a seguir Teniendo más contenido Como este Sin más que decir Hasta la próxima